Continuamos más en Fogarate Radio, miren antes de continuar con la entrevista que va a continuación, un mensajito, tengo 18 años como locutor de radio y locutor comercial, Iván mi amor, cuando te cuenten el chisme que te lo cuenten bien, porque te viste estúpido diciendo que yo solo sé de pajarería, sé de pajarería, sé de administración, sé de comunicación y como locutor, sé mucho que te pase el rolo. Matayudia presenta a nuestra invitada. Señores, una mujer multifacética, se podría decir, porque le mete absolutamente todo, artista, actriz, modelo, montadora de motores a nivel profesional, ¿qué más me falta? ¿Se me queda algo? Está buena. Y está demasiado buena, por favor, recibámosla de pie, pero que se pare ella, pa' verla heavy, la muñeca de Oro. ¡Qué culpa! ¡Oh, my God! Se me olvidó la jadería. Y mira, está simpanis en su piel. Muchachos, gracias. Tienen que dejarme mandar lo de eso a ti. No, pero mira, Matayudia, ven, yo te enseño. Pero eco te lago, te hay que enseñar. Dios de la gloria, ¡santo! 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 ¡Oh, my God! Oye, mira, ¡ifiera, me mira! ¡Guau! 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 ¡Guau, que vaya más grande! de caballero y clean sobre todo clean Jesucristo eso no es una gacate es una jicotea padres de la gloria la mejor entrada creo que la he hecho la he hecho yo en todo este tiempo mi amor pero después le apóntame aquí mira así mira y la piri se fue el pirulo se despertó está preñado está preñado oye oye la piri se está saliendo pirulo por el lado ay si porque ya se escondió se le fue el pirulo maldito cucu ese piri se lo está bajando oye de verdad yo nunca en mi vida esperé que me iba a pasar esto yo de verdad porque un ticket pero dios te bendiga mujer de dios carajo el último sitio donde yo esperaba una cosa tan grande era que ya está jesucristo me dice señores me dice le voy a hacer una comparación para que usted sepa como es ve así una pantalla 4k 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 son pareces un pan de 3 de lo que son mellizos volviendo con el tema muñeca de oro dentro de lo que tú estás trabajando ahora mismo que tú estás promocionando exactamente porque como te anuncia al principio tú eres muy multifacética y entiendo que tú te desarrollas muchas áreas al mismo tiempo pero actualmente en qué tú estás enfocada bueno realmente ¿cómo fue que tú me dijiste? multifacética bueno es que yo hago de todo un poco o sea tú me dices mirame un anuncio yo hoy te lo hago tú me dices dame una promoción también en todo lo que tú me metas video musical dinero claro mira yo tenía una ligera confusión porque aquí en producción siempre dicen los invitados ah que viene la muñeca de oro para mí yo juraba que te había visto en redes tu cara todo el cuerpazo así dime pero yo juraba que era la muñeca de oro una muchacha que canta de San Juan creo que se llama Carolina entonces cuando veo que tú llegas yo digo pero esa no es la muñeca de oro mira yo tuve un tema con esa chica bueno pero no lo diálogoé directamente con ella pero realmente este ella se llama creo que la reina de oro ahora oh el nombre siempre yo le he tenido lo que pasa es que hay personas que cuando ven ya algo que ya está hecho es más fácil tú lanzarte con el nombre de una persona y como yo no tenía la cara porque yo era una niña en ese tiempo cuando grabé el tema con el mayor creo que esa fue como una estrategia como que ella usó para eso cuando yo fui a un API a registrar el nombre me hubieran dicho por aquí viene una chica que vino con el nombre tuyo como que vino con el nombre mío si yo soy la única que tengo ese nombre automáticamente pues como estaba registrado ya a mi nombre ella tuvo entonces que retirar el nombre y ponerse entonces otro nombre pero realmente la única muñeca de oro que hay entonces bueno ella no se había enganchado bien entonces quizás por el cambio de nombre que ahora como que desapareció del artista si no pero y también yo también iba sin embargo a proceder con una demanda legalmente porque claro que si realmente solte eso porque como yo no tengo como esa quizás no sabía quizás también sabía quizás la asesoraron solte eso en el momento para no seguir como anda y larga todo el mundo me conoce así y lo tengo registrado sin embargo pero quizás hace ya 5 o 6 años ese nombre lo tengo registrado pero quizás ella ni siquiera sabía de tu existencia porque las ideas andan en el aire te voy a explicar algo mira este cuando tú vas a registrar un nombre lo primero que tú haces es buscar en google y automáticamente te sale exacto es como el mayor el mayor se llamaba la solfa en un tiempo y su nombre tenía problemas porque otra persona lo tenía automáticamente él sabía que ese nombre no le correspondía es lo que tenía que hacer era un cambio de nombre se cambió al mayor clásico dentro de eso ahora que tocamos el tema del mayor clásico esa fue la primera vez que yo te vi realmente cuánto te ha generado ese tema o tú llegaste a ver algún dinero te voy a ser sincera ni Juan ni Juan ni uno ni ya igual porque realmente yo era menor de edad y cuando su equipo de trabajo fue a brindarme un contrato mi mamá no lo quiso aceptar porque yo pensaba que me iban a engavetar en ese tiempo tú sabes era una novata no tenía conocimiento gran velero si en ese tiempo entonces no aceptamos y me quedé así esperando pensaba pensaba que era mi momento soné muchísimo se pegó el tema de una manera que eso fue lo que lo impulsó o sea tú grabaste sin contrato sin contrato si porque éramos los dos novatos no sé si me entiendes entonces lo bueno fue que él subió más que yo porque al final yo soy mujer y cada vez que tú vas a una emisora o vas a una televisión tú sabes que si tú no entregas el de adelante no te metes tan fácil espérate espérate que cuando tú ¿cómo? explícame si es la realidad cuando tú eres novata un ejemplo y una persona te hace una propuesta tú siendo inocente cualquier hombre te puede decir mira yo te puedo ayudar yo te puedo meter y más en la música que supuestamente los urbanos y son más los hombres que están en esa área tú sabes yo como mujer había pocas estaba en ese tiempo Milka La Material Melimer y no era tanto no era tanto como hay ahora que cualquier persona se hace viral porque están las redes siempre había Hi-Fi Twitter no había lo que hay hoy en día sin embargo yo recuerdo que para yo darme un poquito a conocer yo lo que hacía era los flyers lo pegaba en potes de luz daba CD que quemaba o sea era más en lo variado incómodo era más incómodo realmente tú poderte proyectar como hoy en día se hace ahora una pregunta actualmente o sea viendo una entrevista que te hicieron en el destino que está titulada me gano más de 15 mil dólares semanal bailando eso es así claro que sí y tú me puedes diseccionar cómo tú te ganas 15 mil dólares bailando normal puede ser que haya una actividad en el ambiente o sea en el estado donde yo esté y automáticamente van todos los raperos y cuando van los raperos pues entonces uno tiene mucha ganancia ¿sabe? porque yo trabajo bailando sí entonces la gente no lo cree pero tú tienes que ir y probar y entonces ahí tú te das cuenta no siempre claro te va a ganar 15 mil semanal a veces yo me gano 5 4 5 pero eso es mucho tú no bailabas en la discoteca donde Jen Quesada entró que era que iban los raperos los negros que daban mucho dinero se me olvidó el nombre de esa discoteca a mí también yo le voy a mencionar recuerdan que fue Briante que la llevó me parece realmente no se siente no ay dios mío se me fue pero en ese mundo en ese ambiente o sea aquí se conoció mucho como algo así aquí se conoció mucho de que Briante le hizo las conexiones a Jen Quesada para entrar a bailar ella haciendo ese mismo tipo de baile de twerking ese tipo de cosas igual lo único que lo de Jen era ya detrás de un motrador ella era como la barra bartender bartender que baila bailan lo mismo ella dijo que en ese día se ganó 5 mil dólares se lo puede creer porque realmente es así sin embargo hay algunas bartenders que ganan más que las mismas mujeres que bailan porque ellas son las que llevan los clientes y nosotras realmente comemos de lo que ellas llevan yo califico para yo soltar todo esto claro yo digo que Ana se quite la cuenta y se vaya conmigo yo soy muy vieja para eso qué pasa tú te ves mucho mejor que muchas muchachitas y para tú bailar tú te tienes que quitar todas las ropas de vez en cuando se toca hay un momento que tienes que hacerlo y bueno no es tan difícil o sea se ha tocado realmente en situaciones que sí que tienes que hacerlo cuando tú te das cuenta que en ese momento tú tienes que cuando el cliente dice si no se encuentran pues entonces salen de la sesión que sucede porque sucede o sea sucede pero ellos no te pueden tocar hay ciertos permisos y cuando tú te encuentras es que más dinero te tiran rápido sí porque eso que yo te una hora mostrando sí sí pero te voy a explicar algo hay veces que uno te quita toda la ropa o sea usted puede quitar el braciel y te queden y funciona también así para motivar a Ana lo máximo que tú has generado en un día bailando cinco mil cinco mil dólares una noche buena y que tú has logrado con esos bailes el dinero que has generado que tú que tú cuáles inversiones tú tienes ya aquí apartamentos me encanta invertir ahí prendas también ¿cuántos apartamentos? ella yo tengo tres voy para cuatro wow felicidad una moña porque estás un bracielito muñeca te quiero hacer esta pregunta tú en medio de por ejemplo llega un rapero famoso llega cualquier chico no tiene que ser tan poco famoso y el rapero se ve bien y él está pagando mucho dinero ¿nunca te ha sucedido que te has enamorado de uno de los que vaya? realmente no si tú supieras es que así como ustedes me ven señores yo soy una mujer que me gusta que me respeten muchísimo en ese sentido o sea yo como que mi trabajo ahí soy un mundo fuera de ahí ya o sea ya yo no quiero que tú me escribas yo no quiero ya salir yo no quiero que tú me ofrezcas no sé si tú me entiendes o sea hay mujeres que sí y no sé si tú me comprendes porque cada quien tiene una forma diferente y se les repeta pero yo en lo personal no me gusta que me den mira yo te voy a pagar para que tú estés conmigo ¿sabes? me voy a sentir muy sucia yo he notado en ti ya que yo te conozco porque quiero que sepan que ella es mi amiga también que tú te apasionas te enamoras y tú sabes que en ese mundo tú no vas a encontrar un hombre que te puedes enamorar porque ese tipo de hombre así como se enreda contigo se puede enredar con otro claro que sí no y que también oye que pasa eso es como te digo la mayoría de personas que van son a divertirse ¿sabes? a veces no van a buscar y si van a buscar es un momento porque como te digo eso es un para tú divertir para tú despegar recrearse claro ahora una pregunta tú sabes que ahora mismo se puede hablar con libertad en los medios de comunicación de este tipo de trabajo unos 10 años atrás una bailarina de gobo y así por el estilo no tenía esa apertura ¿a qué tú crees que se debe la apertura de que ya ustedes se han convertido en figuras de que llaman la atención de que le invitan a los programas? bueno es que como estás ahora mismo en las redes sociales ¿sabes? cuando uno mueve quizá el peso ya la cosa ¿qué hace? o sea que como es que yo encuentro ya que las redes más es lo que te lleva a eso de que la gente como sepa ¿cómo te explico? como que me trabe con la pregunta que te hice realmente pero ¿cómo te explico? la que hacen la exposición para llamar la atención ella se proyecta a través de las redes porque aparte de que ella baila también ella es racing yo la conocí a ella en las redes porque la vi montando un motor grandísimo y haciendo carrera y yo mira el que nadie fue que ella me llamó la atención tú tienes mucho valor de verdad ¿qué tú sientes? ¿cuándo tú iniciaste a montar motores? bueno hace como 6 años yo como de chiquita siempre como que me gustó eso porque mi papá tiene una motora y yo decía tú te imaginas yo un mujerón así con un pantaloncito corto pero yo no sabía que iba a tener tu tamañazo porque cosa de niño al fin ¿es natural? no tú sabes que uno hace sus inversiones y entonces dije ay cuando se acercan se acercan a tener una motora y así fue cuando cumplí creo que fue los 20 21 compré una y comencé a bregar con eso ¿qué edad tú tienes? 28 años ¿una niña? ¿y no te da miedo? no mano ¿y por qué no? es que yo digo que el miedo tú tienes que soltarlo porque al final si tú tuvieras miedo tú no tuvieras donde tú estás postrada hoy en día o sea no le tengo realmente temor a nada tú me dices vamos a lanzarnos de un paraguero vamos o sea no tengo ningún tipo de miedo de caerme sin embargo ya yo me caí una vez muñeca vamos a entrar en materia ay coño ay qué rico ya leímos muchas previas ¿de dónde nace tu problema con la mejor amiga de la Piri Burger King? que fue maldito golpeable ella ¿tú tienes problemas con mami King? mira qué sucede este hace un tiempo atrás yo hice un comentario de que no entiendo cómo una persona puede hablar tan feo y tan bajo de una familia realmente yo creo que siempre hay límites por más cuero que tú seas por más sucia que tú seas por más baja que tú seas yo creo que siempre la madre se debe de respetar no sé si tú me entiendes claro porque cada cuero tiene que tener como un límite yo digo entonces al pasar un inconveniente que sucedió yo hice un un post refiriéndome a eso y pues entonces ella lo cogió personal lo que pasa es que es un maquillador es mi maquillador ¿cuál es? Joan Meiko Joan Meiko o sea ustedes comparten maquillador es primero mío entonces ella lo conoció a él y entonces ellos son pues colegas y eso se le respeta porque ese es su trabajo ¿y tú sigues maquillándote con él? sí claro él no tiene nada que ver con eso realmente él es neutro él no va ni ella para acá y es una persona muy educada una persona muy no yo he vitrade no no él es muy neutro nunca me ha contado de ella entonces al yo publicar sobre el post de lo que sucedió ella me escribe y digo vea que esta tipa se está volviendo loca o tiene problemas o ella no me conoce y no que tú malito cuero ¿qué? porque ella se va dando boca y yo le dije ya mira yo no voy a hablar contigo mucho cuando tú me veas tú me tienes un juguetazo y yo no le voy a responder ay padre del gloria porque no vamos para hablar tanto o sea tú tienes problemas conmigo tú y yo lo podemos resolver hablando por eso tú vienes a alterárteme y a faltarme respeto yo no voy a aceptar que tú me vengas a mí con melodía porque qué pero tú dijiste que antes de tú hacer el post había ya algún problemita no 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 había nada solo surgió de algo solamente yo hice un comentario como cualquier persona lo hace ¿sabe? de que se ve muy rata ella haciendo esa clase de cosas con su familia porque con la hermana no hay nada pero con tu madre o sea ya hay un límite ahí que va sobrepasando ¿sabe? y entonces ella me escribió me amenazó yo vine al país cuando fui la vez al programa realmente vine realmente a verla a ella o sea yo vine a compartir a gozármela pero entonces ella estaba operada no supe de ella si me la topaba entonces en la calle y entonces ahora sí tú andas dispuesta a buscar mañana me voy a operar si ella me encuentra operada entonces ella va a ganar las peleas realmente porque como voy a tener la testigo operadita va a ser un problema o sea si tú la veo y antes de operar en the world para que ella sepa vamos para the world oye pero yo voy sola tú vas sola yo también voy sola o sea o sea vayan juntas como dicen por ahí a ti te gire de la vida no sé si me gire ay dios mío lo que pasa es que yo nunca he visto una mujer comiéndose a otra entonces yo entiendo que debe de haber límites con esto no ando buscando sonido porque sonido mío yo lo tengo ya desde 2013 o 2014 para que tenga una idea pero no dejes que te graben el que quiera pelear que pele ¿cómo que yo? no 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 porque mira que pasa y la diversión de nosotros mira que pasa para que tú me entiendas yo puedo pelear sin que me graben mira que pasa para que tú me entiendas Verónica como te acabo de decir hay límites y si tú me mientas a la madre si tú me tienes harta con el mismo tema porque ahora el problema fue porque Fogón publicó un post en el cual ella tiene harta Fogón ¿saben? entonces al tener la harta Fogón pues Fogón etiqueto ¿por qué tú no le das a fulano y a fulano? o sea a mí a mami Jordan y entonces después de eso entonces ella comenzó a hablar de y parate que yo tengo un saco de ñañara que yo tengo un saco de raquiña que yo tengo un parche que no sé qué entonces si yo no te he mencionado ay no pero yo acabo de ver la panochita si yo no te he mencionado por favor ya suéltame claro eso tú sabes conmigo mami porque yo no la he mencionado en ningún momento o sea ella me mencionó ahora porque Fogón publicó lo que publicó pero ¿qué tengo yo que ver con eso? ella se hace ensañado conmigo y ha un otro de cosas porque yo soy hombre pero yo le hice yo todavía la invitación para que se le tire a mami Jordan pero aquí ya tiene la muñeca de oro que anda decidida el problema es que hay gente que anda buscando realmente cuarto aquí no andamos en cuarto aquí no andamos reglando lo de uno lamentablemente entonces hay que entenderla que el OnlyFans no le está dejando dinero porque no es fácil mata lluvia tú tirate más de 10 tigres una semana que te rompan esa nalga a despiflotazo limpio no sé si tú me entiendes entonces tiene que bajarle dos rayitas porque así como tú eres lo que hay una maluca que tú pero yo no tengo novio pero eso del pueblo Verónica ¿qué te pasa a ti? novio tengo yo que soy casada ¿tú eres casada? claro que sí ¿y cómo se lleva una relación una mujer casada y que vive del gogo dance? no, no, no pero ahí ya se sabor de la boca de que le hablan del marido mira claro que sí casada una relación normal porque como te digo yo lo llevaba a mi trabajo yo le digo siéntate ahí eso es lo que yo trabajo eso es lo que yo hago una relación de confianza y respeto estamos en que yo le falte respeto a él después de ahí ya si yo cruzo una línea automáticamente ya ¿y qué tiempo tienen? mucho tiempo pero mucho tiempo el tiempo puede ser uno, dos días, tres días cuatro días, una semana mucho tiempo no, no no me gustan los hombres del medio realmente nunca me han gustado ni me ha gustado tampoco el sonido ¿qué tipo de hombre que te gusta? tranquilo, bajo perfil muy decente muy educado ¿te gustan tus hombres con su cortepatelito barrigoncito? y chiquito ¿te gustan? no, como sea mira, yo soy una persona que el hombre debe ser conmigo para que tú me entiendas detallista un hombre que me respete porque como te digo uno vende una forma pero fuera de esa pantalla uno es otro yo soy muy sentimental soy muy cariñosa pero cuando te hablas de detalles es un hombre que te regale flores sí, así y que te escribe un poema y que te escribe un poema de vez en cuando y que te haga tecesito claro y si me siento mal el te ahí yo también yo soy más y que te pueda parquear unos Range Rover tú sabes por Dios a mí me gustaría ver a Verónica como una parte así íntima de ella como el trato que le dé el hombre mi amor yo soy la mujer más con esa actitud que ella tiene y es fácil eso es aquí yo soy la mujer más chula que tú ves si llega borracho yo le hago una sopa qué rico y si tengo que amanecer de piel te esperándolo lo amanece todo su patillita todo mi amor donde sea y luego se hace que se duerme yo le doy le doy gracias a Dios le doy gracias a Dios de que reservé mi mesa en The Wall hoy con tiempo porque yo iba a ver a Rochi que estaba ya en el bar pues entonces reserva la boca yo iba allá pero me voy a tirar un chocombre yo no puedo tomar porque como te acabo de decir tengo ganas pero realmente sí voy a ir a compartir porque mi chico está aquí como está aquí necesito darlo todo uy a mí me encanta ella Dios de la gloria y qué tú opinas de las galletas que me ofrecieron Ana pero hay que dime imagínate tú no te puedes rebajar déjame eso a mí ay Ana tiene el respaldo pelea por mí claro te quiero de amiga yo no ando haciendo show ¿sabes lo que pasa aquí con estos cueros picapolleros? que tienen la maña que como uno viaja quieren venir después a poner querer y estos cueros porque si ustedes son tan guapos fajémonos sin gilet sin cortar sin nada de eso a la trompa a la trompa a un par de galletas a un par de jalones a un par de patas a un par de cabezazo y que todos queden ahí pero si quieren venir después a sacarte una gilet para rajarte la cara cosa de cuero porque son cueros baratos son cueros bajos ay Dios mío no pueden lamentablemente cuero baturro si son cueros baturro son cueros que no se saben cómo medir entonces después que tú le das a su salsa o te la dan a ti porque también yo no sé yo en trasborda puede ser que mis rafas barran el piso conmigo yo no puedo venir a poner una querella después que tanto jodiste tanto jodieron pero tú das duro porque nosotros vimos una galleta que tú diste por ahí no man entonces realmente te puedo enseñar un videito que tengo yo aquí a una yo tengo aquí muchas cosas personales pero mi amor ya tú enséñatela para noche a qué maldito a la una que le dice la Barbie qué sé yo no le vamos a dar tampoco sonido a ese estropajo que no suena pero como ella ahí le está topando el hombro se le acerca yo no me sé su nombre bueno en estos momentos están mostrando un video de la muñeca dando una galleta wow no espérate una sola yo he contado más de 24 ay dios mío ay dios mío esa mujer es un hombre mira tú puedes ser mi amiga bueno no mire de verdad de verdad yo no insisto a la violencia porque realmente la violencia no es buena pero el respeto vale mucho de verdad que sí o sea como yo digo tú me respetas yo te respeto y no es la primera vez que entre ella y yo ya hay roce o sea ya va una tercera vez o sea entre tú y mamíquina si sigo en ella va a ser una cuarta una quinta una sexta una séptima y como tú dices yo no ando en mediatur como te dije porque cuando yo quería sonar ya le sonar tú estás sonando yo ando sonando entonces tú que tú no me conozcas a mí son otros clientes ahorita te lo doy entonces tú haces tú haces un llamado a no promover la violencia claro que no claro que no pero realmente me ha tocado a mí te ha tocado o sea que si tú por ejemplo ves a mamíquín en este momento tú dices vamos a hablar educadamente y vamos a aclarar las cosas pero si ella me viene a mí con su gesto como ella altera se digo ve cogiendo adelante para que no me dé primero porque podemos hablar dime cuál es tu problema conmigo no mira yo hice un post te molestó yo te pido disculpas pero si entonces se altera y pasándose a mayor entonces ya y entonces uno se da su par de besitos yo la amo a ella porque yo siento que ella tiene un switch de ratería ella está muy tranquila y muy decente exacto pero se ha que prende el switch y ella lo prende sí porque yo soy neutra yo soy chévere yo soy nice y el final yo soy bien chévere de los medios de comunicación aparte de Ana Carolina ¿a quién más tú tienes que tú dices mira yo me llevo bien con fulano con bueno con la pomposa mía muy buena gente muy educada una muchacha muy una muchacha que da inspiración a otra persona ayuda mucho ¿a quién tú no soportas del medio? a la niña esa que tiene problemas con ella no porque Ana es mi amiga a Yalene sí porque también es muy de boca y tiene como que en la boca tiene como que hacerse como algo gana de pertenecer tiene como una boquilla como atrasada ay Dios mío si tiene que hacerse una micro de color tiene que hacerse es como un esfoliación una esfoliación sí para como que se entonces ¿qué sucede? para que se le despeguen la carne muerta sí lo que pasa es que mira somos mujeres y yo sé que realmente su trabajo es criticar pero hay límites porque yo tengo muchos defectos yo soy canillo eso yo lo sé por esa canilla sacan más leche Verónica ay Dios el verbo de la gloria es que ella es de un campo y sabe ordeñar entonces no sé por qué pero ella claro es que ella es de un campo porque tú sabes hacer así ordeñar como Verónica que es de San Juan y en San Juan ella sabe dónde acuérdate que ella es la bomba la bomba ladrona ladrona entonces para para terminar de decir este cuando yo como que mujeres que son como más charras que uno quieren como comerse a uno yo como que me lleno de impotencia como te digo yo no voy con los abusos no me gusta nada de eso pero ya cuando cruzan un límite o sea yo me meto como el chico como que se le mete a uno el cable y me molesta cuando veo como esta clase de mujeres como que yo te miro tú tienes más efecto que yo o sea yo cuando voy a criticar a una persona yo primero que le miro son las piernas tiene más piernas que yo yo tengo canilla yo no puedo estar criticando esa si esa tiene más piernas que yo porque yo soy canillúa no sé si tú me entiendes entonces quieren como acabar a uno y darle como en la manera como donde de verdad le duele a uno a ti cosas personales se van donde realmente esto es farándula no sé si tú me comprendes muñeca necesito un favor tuyo de verdad necesito ese favor tuyo necesito que tú me le envíes un mensaje a mami king y le digas que me suerte que coja la guerra contigo como yo no puedo darle su trompa a ella porque me va pero yo la estaba esperando en una bomba ahí voy a coger calce tú le dices a ella que fue lo que tiene conmigo porque ya me tienes harta que ella es una niña lo que pasa es Piri que tú eres una niña entonces como tú eres una niña a la vez niño ella está entendiendo que contigo que me encanta me encanta ella está entendiendo contigo que realmente va en coche porque no es lo mismo ni igual que yo le doy un fuetazo a que tú le doy un fuetazo tú le doy un fuetazo y eso es donde te van a botar la llave yo no eso es riña excepto que yo no te corte porque yo sé las leyes de aquí de este país como te digo por si dominicana el consejo que yo le di a ella tuve una carita muy linda porque ella lo hizo anteriormente una mucha muy bonita de por sí tiene una niña muy linda un rostro hermoso yo creo que si ella coge como otra forma y deja de ser tan caín como eres la vida quizás te lleva a otro a otro extremo y que sobre todo cambia esa forma con su familia quizás si ella se pide de trama con su mamá el cariño que le hace falta a ella creo que le ayudaría mejor perdón alejarse de de los inconvenientes que tiene porque a veces Verónica nosotras las personas nos refugiamos cuando tenemos ese amor que nos falta en algo cuando nos da depresión nos refugiamos en comprar ropa o nos da para para hacernos fotos sexy o nos da para cualquier cosa quizás ella tiene algún trauma que le trae y quizás es por eso que la niña es así tiene su problema sabe si no es real porque ella me ha dicho anteriormente que ella sufre otra depresión que le han dado muchos momentos de ataques y yo me pongo en su lugar porque yo en lo personal yo soy también a mí me da mi depresión y eso normal todo el mundo entonces si a ti te da tu depresión y tú sabes lo que pasa una mujer cuando la dan cuando la atacan bájale dos rayas yo estuve chequeando ayer algo que ella dijo de mí que no lo hablé en el programa pero lo pude escuchar de que cuando yo estaba en la entrevista de Jessica Yailin llamó y me dijo cuando terminamos que ella no es la amiga de la amiga sino mi hermana yo siento que eso le molestó a ella y la vi que ella se alteró pero para tú sentir celos y tener esa forma que ella utilizó cuando ella estaba hablando tú tienes que ganarte ese lugar yo no soy una hermana para Yailin tiene que entender que cuando una persona también se siente al menos actúa de esa manera porque si yo me siento segura de que yo soy una hermana yo no tengo por qué coger para contigo y por qué maricón no sé si tú me entiendes tú llegaste los otros días por más que esa gente se maten al final hay una sangre hay un lazo en cualquier momento entre 5 o 3 años yo misma por qué opinando fue que ella tiene inconveniente conmigo he estado involucrada en este problema donde yo ni a Yailin conozco no sé si tú me entiendes te comprendo esa parte y es muy cierto lo que dices de que al final de cuentas la sangre pesa más que el agua como decimos en los campos dominicanos en el caso de ellas que tú haces el llamado a que se reúnan a que liberen esos problemas tú crees desde tu punto de vista viendo desde las redes y la agresividad que hemos visto a Mami Kim que se vislumbra si al final del camino que ella se junte con Wanda y con Yailin que vuelvan de que hacer amigas por lo menos este año bueno el problema es ella es que hay un problema en esa familia que realmente yo no lo entiendo de por sí o sea entre en ese círculo entre ellas tres hay algo que creo que con psicólogos se podría quizá tratar porque yo he tenido inconvenientes con mi madre yo era bien rebelde cuando niña yo era terrible candelita yo era candelita y creo que con un psicólogo y mamá me puso pues las cosas se fueron arreglando se fueron yendo a otro wey porque yo tengo un hermano y yo si la mamá movía mi hermano es eso tú lo sientas y eso no se mueve yo soy como la mamá ella siempre está conmigo pero creo que si va a un psicólogo terapias creo que ellos pueden como muñeca ya entonces para ir culminando tú duras cuánto aquí en el país porque tú hasta el 20 de marzo voy a quedar pero es hasta hoy el problema ya claro porque entonces si me encuentra tu yida ella entonces va a decir que lleva a rabá anda con un segurita se atreve a dar tú en una camilla y así operando no porque ella sabe que es robo porque yo no me voy a dejar que los senos tampoco se me abran porque por eso como vine a arreglar mi seno porque se me abrieron una vez por ese problema que te enseñé entonces no voy a hacer el mismo error siempre me topo siempre en un problema cuando es así nunca cuando estoy así normal ok o sea que pero vamos vamos a llamar a conciencia a decir que no a la violencia resuelvan esos problemas que ya dejen de tirar a la piri que le dejen de tirar a Ana Carolina y que el problema que ella tenga con fogón que lo resuelve con fogón y que no me esté diciendo mira tú una persona te ve en redes o te ve así y dice ay pero esa tipa así es pesada o se le ve en forma de arrogante pero tú eres muy chula a mí me gustaría que tú des tus redes para que la persona te siga ay la muñeca de oro 11 la muñeca de oro 11 y eres más linda en persona ay humana tiene un aura bonita sí 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 ella tiene energía linda energía linda ¿te gustaría hacer radio? claro que sí claro que sí claro que sí sin embargo este el joven aquí con el que tú estabas él antes de poner el programa donde tú estabas él me dijo para yo ser parte del elenco pero como yo no vivo en el país anda no por eso no me involucro tanto sí pero eso se hace desde como una pequeña cabina ya y se hace como pues es que allá yo pienso en dinero realmente tú sabes yo pienso en mi baile en mi cosa en mi hay que dedicarle mucho tiempo claro que sí y que una moña que se está perdiendo y no y que también trabajó también muchas horas imagínate tú de 11 de la noche a 7 de la mañana me acuerzo a las 10 de la mañana una mujer ganando 4 mil dólares no va a venir a ganar ese ticket 40 mil pesos o 25 35 mil pesos no no pero también por la experiencia puede ser sí claro que sí pero mientras tanto nos mantenemos así para esas personas que tienen una estigma de la mujer que se gana el dinero bailando ¿qué tú le podrías decir? nada que sigan en lo que hacen que todo hasta un momento porque yo misma estoy trabajando aquí y todo hasta un límite o sea yo ya a los 32 paro pongo un negocio y me dedico a mi negocio porque al final cuando tú dices yo soy bailarina la gente no lo ve como algo positivo ¿sabes? piensa que tú estás ahí cogiendo hombres piensa que estás haciendo muchas cosas malas sí por cierto una vez Tamara dijo como que bailar es prostituirse ¿tú lo ves así? no, no lo veo así realmente porque como te digo todo depende con la mentalidad que tú vas a ir a trabajar hay chicas que van a buscar hombres y a tener relaciones con hombres y hay mujeres que van a bailar solamente a buscarse su cuarzo y arrancar para su casa ¿tú sabes qué es? que antes hace mucho tiempo cuando las mujeres de aquí el mercado estaba era en Europa se iban a bailar y era a prostituir igual a suiza ajá exactamente eso es lo que pasa ese estigma se quedó eso es lo que sucede sí no pero te digo una cosa hay muchas chicas que yo conozco ahí que son muy decentes tienen su pareja tienen sus hijos y son mujeres que son de verdad que sí súper al 100 o sea yo he visto mujeres que bailan en donde yo trabajo y tú dices wow pero esas chicas sí tienen una educación sin embargo veo muchas chicas que son decentes que trabajan en oficina y tú la ves haciendo su trío y haciendo su salida por su cuarto lamentablemente o sea yo no puedo yo tengo tatuaje y yo tengo tatuaje y yo no puedo decirte mira Verónica yo me he fumado un par de feelings de hierba yo nunca he fumado yo no paso de una juca y soy poca bebedora bueno tú has salido conmigo tú me habito yo no soy una persona de que que si yo no bebo yo te hago un bulto una vaina pa 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 mi casa de verdad que mira nosotros hemos quedado complacidos con tu presencia aquí gracias ha sido muy chulo tienes una energía muy linda vamos a recordarle a la gente tus redes sociales para que comiencen a seguirte también bueno mi instagram es lamunecadeoro11 lamunecadeoro11 en instagram a todos ustedes gracias como siempre por estar en sintonía con Fogarate Radio gracias muñeca de oro por estar con nosotros será hasta la próxima gracias